En el Perú, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Anikem, y la Selección de Futsal Universitario de Deportes se unen para colaborar con los pequeños que, por falta de recursos económicos, no tienen una rehabilitación completa. Niños de escasos recursos necesitan con urgencia las prendas compresivas para aliviar las secuelas de las quemaduras. El precio de esta indumentaria es muy elevado. Por esta razón, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, Anikem, y el equipo Futsal del Club Universitario de Deportes ponen a la venta su camiseta oficial. Jorge Barreto, director general de Futsal de Universitario, nos cuenta los detalles de esta causa solidaria. Con la venta de camisetas que va a salir el día de mañana en futsalcrema.com, que es el punto de venta para todo el país y el extranjero, es la primera prenda solidaria que estamos sacando. Ponte la piel del equipo Futsal Universitario de Deportes y dale piel a un niño, es el nombre de esta campaña. La selección de Futsal de Universitario realiza por primera vez una cruzada social con Anikem. Juani Burga, coordinadora de esta institución, manifestó que con esta ayuda más niños serán rehabilitados. Esto nos va a permitir asegurar la compra de la tela Likra Powernet, que nosotros necesitamos para un mes un fardo de tela y nos cuesta 1.501 soles. Esta camiseta posee los emblemas de los auspiciadores y cuesta nada menos que 90 nuevos soles. La venta es a través del portal electrónico www.futsalcrema.com. El deportista Billy Vélez Moro invita a los seguidores de los diferentes equipos de fútbol a dejar de lado las rivalidades para unirse a esta noble causa. El llamado para que todos ellos sigan apoyándonos y darnos ese apoyo con las compras de las camisetas, que es como se ayuda a Anikem en este momento. Si eres un asiduo seguidor del equipo Futsal de Club Universitario de Deportes, no puedes quedarte sin la camiseta solidaria. Contagia a otras personas la alegría de llevar esta camiseta, que estará a la venta desde este viernes 20 de noviembre. No seamos indiferentes con los niños de Anikem, que tienen la esperanza puesta en cada uno de nosotros para su recuperación. Y el apoyo solidario continúa porque en calidad...